Música Cuando camines un camino y una mano te acorde, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Te acordarás de mí, y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar, tú ya solo podrás contenerlo. Por cada gota que derrames, y cada gota que te acerques, te acordarás de mí. Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas, te acordarás de mí. Te acordarás de mí, y las noches y las tardes, en las que vayas solitarias, te acordarás de mí. Te acordarás de mí, y cuando leas un poema, o una frase con amor, tú ya solo podrás contenerlo. Por cada gota que derrames, y cada gota que te acerques, te acordarás de mí. Cariño mío, te acordarás de mí. Te acordarás de mí, y cuando miras a los ojos de alguien que te quiera amar, tú ya solo podrás contenerlo. Por cada gota que derrames, y cada gota que te acerques, te acordarás de mí. Recibas un regalo, de un amigo, de un cariño, te acordarás de mí. Te acordarás de mí, y si te acuerdas con cariño, y si te acuerdas con cariño, y despiertas con torturas, te acordarás de mí. Te acordarás de mí, y cuando miras esa foto, donde estamos abrazados, tú ya solo podrás contenerlo. Por cada gota que derrames, y cada gota que te acerques, te acordarás de mí. Querida mía, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Te acordarás de mí, cuando miras, cuando miras, cuando miras, cuando miras, te acordarás de mí. Te acordarás de mí.